No me gusta decir malas palabras, la lengua de Sor Juana es muy amplia y precisa para expresar todos nuestros sentimientos. La ola de corrupción e impunidad que padecemos todos los mexicanos en manos de estos políticos de no debería ser motivo suficiente para que estos nos sacaran de nuestras casillas y nos hicieran perder la dignidad. A veces no hay otra forma de hablarles más que mandarlos a chingar todas sus por jodidos hijos de p***, con perdón de las p***, c*** y mald***. No me gusta decir malas palabras, mejor, vamos a darles un ch*** en las elecciones y a j*** en su p*** estilo de vida con nuestro voto valiente. En estas elecciones, vota con inteligencia, vota con independencia. Este programa es exclusivo para personas inteligentes con mente independiente, prohibido su uso con fines partidistas. Vota con g***.